Ay, ojalá. Bueno, bueno, esto ya está. Mira. Mira. Ay, qué bonito. Pero, ponle un volantico más, una espaldica, un mantoncillo, algo así. Un volantico más, un volantico más. No te pases, Joselito, que tú ya sabes cómo son en el pueblo. Ay, pero que es carnaval, que nadie se va a dar cuenta. Por favor. Ay, que eres la cosa más bonita del mundo. Anda, que hace conmigo lo que quiere, trae, a ver qué puedo hacer. Anda, cómete una torta. Y tú también, niña. Toma. Adiós. Joselito, tú que quieres, más volante. Pues los va a tener. Ven, 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 ven. Los chicos con las chicas. Chau. 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 ¡Gracias!